En el vídeo de hoy conoceremos todas las parejas que tuvo la bella talentosa Kansudere, quien es una actriz y modelo de 42 años, que ha pasado por grandes decepciones amorosas, y una particularmente marcada por la traición. Así que sabiendo esto, empecemos. Entonces ahora sí, ya pasando su vida amorosa, te podemos comentar que conoció por amigos mutuos en el año 2006 al comediante y actor turco Semşilmaz, esto mientras realizaba las grabaciones de la telenovela Esel, y la pareja llevaba muchos años juntos y ya tenían también planes de una boda. Sin embargo, cerca de la fecha de casamiento en el año 2011, la actriz se enteró de que su prometido le era infiel con su mejor amiga, la actriz Ahuyaktu. En ese momento Kansudere decidió separarse y Semşilmaz, quien era su pareja, se casó con su mejor amiga, y para agregar podemos mencionar que Semşilmaz y Ahuyaktu tuvieron un hijo. Sin embargo, el matrimonio se terminó con un divorcio en el año 2014. Volviendo ahora a ella, justamente el papel que interpreta actualmente en su famosa telenovela de Infielo, también conocida como Sadakatsis, Kansudere trata sobre la misma temática, y sobre esta coincidencia la actriz en una ocasión dijo, cuando una mujer tiene un matrimonio y niños cambia un poco la relación, pero yo en mis relaciones en mi vida privada sí que he vivido alguna infidelidad. Y tiempo después de terminar con Semşilmaz, Kansudere volvió a apostar por el amor, y comenzó a salir con el periodista y locutor turco Semaydin, y tras un tiempo reveló la relación al público, y escogió precisamente el día de la boda de su exşilmaz para hacerlo público, pero esta relación con el periodista solo duró cinco meses, es decir hasta junio del año 2012. Y poco tiempo después, la hermosa actriz se tomó unas merecidas vacaciones en las Islas Maldivas, para así reponerse de la ruptura, y a partir de aquel momento se la ha vinculado en innumerables ocasiones con diferentes actores, y entre ellos estuvo Shin Akşurek, aunque fue desmentido por la propia actriz y dijo, no, no nos reunimos en secreto, no existe tal cosa, si lo hubiera ya lo sabrían. Luego de este rumor llegó el siguiente, y esta vez con el pintor turco Renan Kaleli, aunque la actriz también se encargó de desmentirlo con accidente de declaración, conozco la fuente de la noticia, la inventaron y la escribieron, si hubiera alguien en mi vida, se sabría. Y a principios de este año, y precisamente el 6 de enero de este año 2022, la bella actriz turca posó ante los lentes de la revista de Man & Quarterly, la cual solo se publica cuatro veces al año, y en la misma posó con el campeón mundial de esgrima, Mike Chandler Watson, y la importancia de por qué comentamos esto, es porque salió una afirmación bomba, y es que Kan Soudere está enamorada de quien fuera el ex novio de Rihanna, quien dijimos anteriormente Mike Chandler Watson, y justamente fue con quien hizo la sesión fotográfica. Y esta afirmación cayó como un bombazo en la agenda de la revista, y se alegó que el dúo se unió para un proyecto y se hizo muy cercano. Supuestamente comenzaron a salir desde entonces, pero ninguno ha hecho declaraciones al respecto, y con el paso del tiempo ese remuer se diluyó, y lo único que se sabe con certeza al día de hoy es que la actriz quien resalta por su gran belleza no está casada, y tampoco tiene hijos hasta el momento, y por ahora solo disfruta de su libertad mientras llega la persona indicada a su corazón. Y ahora para cerrar el vídeo y con la vida amorosa de la actriz, le dejamos una reflexión sobre la infidelidad, y dijo, ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que le sucede a muchas personas. Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida, de hecho, cuando más rápido salga de mi vida, mejor en mi opinión. Además, vamos a rescatar dos confesiones de la actriz. Primero, que ella se autodefine a sí misma como una mujer con las ideas claras, aficionada al deporte y a un estilo de vida saludable. Y la segunda de las confesiones es que en una oportunidad le preguntaron cómo maneja la fama, y ella contestó, no me agobia ser reconocida en tantos países y tantos lugares, porque llevo esta fama y este ritmo de vida desde los 18 años. Así que, por grande que sea, ya lo tengo más o menos controlado, lo puedo tolerar. Aunque tampoco es que me pase nada raro, es verdad que me suceden cosas, pero no espero. Mi día a día no es tan incontrolable. Y lamentablemente, hasta acá llegó el vídeo de viendo cuáles fueron todas las parejas que tuvo de manera pública la actriz turca Kansudere. Así que, si este vídeo te gustó, no lo sabes hacer, dejando tu like y suscribiéndote al canal. También puedes dejarnos en los comentarios de quién otra persona quisiera que veamos todas sus parejas hasta el momento. Y ahora vamos a dejarte dos vídeos recomendados en pantalla para que veas.